¿Es un marinero? Jajaja ¿Cómo maman? ¿Un trooper? ¿Cómo se llama? Trupa Es una trupa Es un trooper, ¿no? ¿Una tripa? Un tripudo Es una tripia Es un tripa Aquí no vas, pues se mete y es nuestra tí, güey Ahora vamos a la foto, ¿no? Pá, güey ¿Sí? Tú eres chingón, güey Eso se llama chingón, güey Que tienen tu madre, güey Que tienen tu madre, güey Que tienen tu madre, güey Jajaja Jajaja Es increíble, ¿no? ¿Cómo van a dejar hasta acá, güey? Jajaja Es que se comenzó desde el espacio, güey, a la facultad, güey ¿Y qué se vinieron, güey? ¿De dónde se hace una vez? Jajaja ¿Cómo mames? Jajaja Cuando bajan, seguro no ven ni madres, güey Claro Jajaja Es gara Jajaja Las botas de como de sencillo, güey Jajaja No, güey Le echaron, güey No, mames Están usando de carnicero, güey Estas, güey Es horrible, güey Es lo que trae ahí, güey ¿Quién es el rojo? Es lamentable, ¿no? Jajaja ¿Quién es el rojo, güey? Es lamentable Jajaja El niño, güey ¿El niño? ¿Quién es el rojo, güey? Un niño, güey De teletón Jajaja 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 ¿Quién es el rojo? ¿Quién sabe todo, güey? No, yo no sé, güey A ver, niño, ¿quién es, güey? ¿Quién es? ¿Un muño? Jajaja Si, güey Aparte de ti, güey ¿Quién es el rojo?